guerrerosesme.blogspot.mxn Reconoce Enrique Peña Nieto privatización del sector eléctrico. El pasado 12 de agosto del 2013, Enrique Peña Nieto, presidente de la República Mexicana, presentó la iniciativa de reforma energética en Los Pinos. Destacó la reforma al artículo 27 constitucional para permitir la participación de particulares en la generación de electricidad y señaló que actualmente un tercio de la energía eléctrica del país ya es producida por la iniciativa privada. Peña dio a conocer que concretará con iniciativas de reforma a las leyes secundarias que en su oportunidad presentará. José Antonio Almazán, prosecretario de jubilados del ESME, resaltó que la iniciativa de Peña Nieto plantea reducir la exclusividad del Sistema Eléctrico Nacional. Cayetano Ávila, integrante de la Comisión de Trabajo de Jubilados del ESME, en el tercer foro de Seguridad Social, propuso que los jubilados soliciten al IFAI el informe de pago de pensiones. Con la participación de Bernardo Mesa, secretario general de jubilados de la Alianza de Trambiarios de México, destacó que lucharán en conjunto con el ESME. Eduardo Bobadilla Zarza, secretario del Interior del ESME, informó sobre los trabajos de la mesa de negociación celebrada el pasado martes 13 de agosto, en los cuales el ESME y el SAE revisaron 1,023 expedientes de trabajadores que aplicarán la jubilación conforme al contrato colectivo de trabajo. Bobadilla enfatizó que los abogados del ESME revisarán y realizarán el análisis jurídico del convenio de jubilaciones que permita garantizar el pago a favor del trabajador. Fernando Oliva Quirós, secretario de Trabajo del ESME, subrayó que el ESME y el SAE revisarán dictámenes de invalidez para jubilaciones. A continuación, la información. El otro gran apartado de la reforma energética se refiere a la electricidad. Para atender esta materia se incluyen también cinco elementos a destacar. Uno, se reforma el artículo 27 para permitir la participación de particulares en la generación de electricidad. Aquí es importante señalar que actualmente un tercio de la energía eléctrica del país ya es producida por la iniciativa privada. Esta iniciativa va a reformar, esta iniciativa reforma constitucional. El conjunto de transformaciones que he referido se concretará con iniciativas de reforma a las leyes secundarias que en su oportunidad habré de presentar. El texto actual de la Constitución que se paga con el sexo, artículo 27, dice corresponde exclusivamente a la creación general de producir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicios públicos. En esta materia, usted otorgará concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. El texto que propune para el artículo 27 de su párrafo sexto, por supuesto, envía todo esto de la siguiente manera. Y lo deja así, corresponde exclusivamente a la nación, el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En dichas actividades no se otorgarán concesiones sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos o particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Por lo tanto, proponemos, se le pida de falta un informe del Estado que guarda el fondo para el pago de las elecciones. La alianza de los gobiernos de México y el sindicato militar de electricistas siempre han sido unidos históricamente, siempre han sido gente de lucha, siempre hemos estado apoyando las causas de nosotros, los gobiernos. Compañeros, estamos en contra de las imposiciones del gobierno federal, que en este caso le encabeza Peña y Peña. Compañeros, la alianza de propiedades de México, los gobiernos que yo represento, en apoyo permanente y en pie de lucha siempre, por el esmero. Por lo tanto, hemos venido trabajando conjuntamente con mi compañero Fernando Oliva Queo, secretario del Trabajo, directamente ya en las mesas del SAI y se están revisando cada uno de los expedientes de los trabajadores de estos 1.436 que se propuso el sindicato para poderse jubilar. Y de estos 1.436 hasta el día de hoy ya tenemos realizados 1.023 compañeros que ya pueden aplicar a esta jubilación. Se acordó, compañeros, prácticamente lo siguiente. Ya el viernes, ya tener este convenio, que el convenio lo pueda tener el sindicato, que lo pueda mandar nuestros abogados, que lo valoren, que lo ratifiquen. Ya ratificando, lo voy a decir, ya tienen una fecha para la siguiente semana y estar firmando, no con su secretario de Gobernación, estar firmando ya la mesa, ellos le dicen, la mesa grande, con el secretario de Gobernación, Osorio Ochoa, estar firmando ya este convenio que permita, así lo dijo palabras sexuales del secretario, José Reque Miranda, esta ruta de primero los compañeros unilados, interveniendo los compañeros unilados, nos vamos a la siguiente ruta que es la recesión al regreso al trabajo. En el caso de las jubilaciones por riesgos de trabajo, enfermedad de trabajo, riesgos no de trabajo, enfermedad no de trabajo, retiro por sos, salud precaria, ya mandamos el estado de todos los compañeros que hicieron la petición para que se fuera de su supuesto. El contrato de los compañeros colectivos de trabajo es claro, para ellos se necesitan dictámenes de invalidez. En el mayor de los casos se tienen los dictámenes, pero también les va a decir que hay compañeros que no tienen esos dictámenes. Sin embargo vamos a hacer todo lo que esté para que entremos a revisar todos esos casos. El sindicato plantea que los que tengan ya dictámenes de invalidez no tiene que haber problema. Sin embargo lo otro, que hemos marcado una posición que se tiene que analizar, nos han dicho bueno, vamos a poner a los médicos para que hagan la valoración. Entonces vamos a hacerlo de esa forma y yo espero que en esta semana ya podamos atender la reunión, ya se fijó la mesa, estamos en espera que nos digan el día y yo espero que sea mañana o el viernes para poder darle inicio a esta etapa, nuestros impuestos por los compañeros se puedan jubilar compañeros. Para noticias, guerreros esme, guerreros esmeita.